Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este vídeo les traigo los personajes de la vida real de la telenovela Vuelve a mí La serie Vuelve a mí es una serie de drama que llega a Telemundo y se estrenará en octubre del 2023 donde terminará enamorando a muchas familias con los personajes más queridos de la televisión hispana La repentina desaparición de Andrés desata una tormenta en la vida de Nuria García y un giro del destino convierte a su hijo en parte de la familia Cepeda con Amelia San Román como madre una encrucijada que pone a prueba a estas dos mujeres En primer lugar tenemos a Samadhi Sendejas Es una actriz de televisión mexicana Se dio a destacar a nivel internacional al interpretar a Jenny Rivera en su etapa de adolescente en la telenovela de Telemundo Mariposa de Barrio Samadhi dentro de la serie Vuelve a mí toma el papel de Nuria García quien es la madre de Andrés el hijo desaparecido Nuria es la madre anhelada quien trabaja durante largas jornadas para sacar adelante a su hijo Cuando el pequeño es secuestrado su mundo se cae a pedazos y encuentra en Santiago a su gran apoyo Por otro lado tenemos al famosísimo actor y modelo cubano estadounidense William Levy William Levy tomó el papel dentro de la serie como Santiago Cepeda Santiago es el protagonista masculino de la historia un hombre misterioso y atractivo que quiere limpiar su nombre tras ser acusado de un delito que nunca cometió al conocer a Nuria se enamora de ella y la ayuda a buscar a su hijo secuestrado Por otro lado tenemos a la actriz Kimberly Dos Ramos de Sousa Kimberly es una actriz venezolana comenzó desde muy temprana edad su carrera actoral con comerciales y promociones para televisión más adelante debutó con papeles protagónicos en televisión de Radio Caracas Televisión destacándose en Atrepadora y Que el cielo me explique Kimberly Dos Ramos tomó el papel dentro de la serie como Liana Corrales Liana es una ejecutiva del grupo Cepeda que se siente responsable por la muerte de sus padres es descrita como una mujer fuerte y perfeccionista Por otro lado tenemos a la actriz Jimena Herrera Jimena Herrera es una actriz, modelo y cantante boliviana radicada en México ha participado en telenovelas como La Madrastra, Corazones al Límite y Hasta el Fin del Mundo Interpretó a Rosaura en la tercera temporada de la serie mexicana La Pantera Jimena Herrera toma el papel como Amelia San Román Amelia es la esposa de Braulio, es una mujer rica que tiene el deseo de convertirse en madre además dirige la Fundación San Román Por otro lado tenemos al actor Ferdinando Valencia Ferdinando Valencia es un actor y modelo mexicano y dentro de la serie tomará el papel de Braulio Cepeda Braulio Cepeda es un exitoso hombre de negocios que esconde una personalidad siniestra si bien está casado con Amelia Amanuria pues cree que ella puede salvarlo de la oscuridad de su interior Por otro lado tenemos a la actriz Laura Flores Laura Flores es una actriz, cantante y productora de televisión mexicana y dentro de la serie Vuelve a mí interpretará a Marta Guevara Marta es una mujer que pasó de ser la secretaria del fundador del grupo Cepeda a una dama de alta sociedad que guarda un gran secreto Por otro lado tenemos al actor Cristian de la Campa Cristian de la Campa es un actor y modelo estadounidense y dentro de la serie Vuelve a mí tomará el papel como Diego Carranza Diego es un hombre trabajador que padece de depresión severa al perder su negocio y ser abandonado por su esposa Por otro lado tenemos a la actriz Geraldine Galván Geraldine Galván es una actriz y cantante mexicana y dentro de la serie Vuelve a mí tomará el papel como Consuelo García Consuelo es la hermana de Nuria ella tiene el sueño de establecerse al lado de Fausto pero el hombre sigue involucrándose en actividades criminales Por otro lado tenemos al actor Fernando Cianjerotti Fernando Cianjerotti es un actor mexicano de cine, televisión y teatro destacado noblemente por sus roles de antagonista en telenovelas de Televisa y de TV Azteca Fernando Cianjerotti tomará el papel dentro de la serie Vuelve a mí como Roberto Cepeda Roberto es el hombre que fundó el grupo Cepeda y es el padre de Santiago y Braulio Por otro lado tenemos al actor Rodolfo Salas Rodolfo Salas es un reconocido actor y modelo venezolano y dentro de la serie Vuelve a mí tomará el papel como Fausto Meléndez Fausto es un adicto al juego que debe pagar la deuda que tiene con unos mafiosos intimidantes para esto idea un plan que cambiará la vida de varios personajes de la historia Por otro lado tenemos al actor Diego Klein Diego Klein nació en México donde estudió filosofía sin embargo su deseo de convertirse en actor lo llevó a España a estudiar En el país europeo el actor debutó en producciones como Centro Médico, Velvet Colección, Fugitiva entre otras Diego Klein dentro de la serie Vuelve a mí tomará el papel como Jacinto Bermúdez Jacinto es un policía honesto de la ciudad de Juárez está enamorado de Consuelo pese a que la joven nunca tuvo ojos para él Por otro lado tenemos a la actriz Ariana Saavedra Ariana Saavedra tomará el papel dentro de la serie como Eugenia López Eugenia es la hija de Rosalía si bien tiene un vínculo especial con el Chalo hay otra persona enamorada de ella Por otro lado tenemos al actor Cristian Ramos Cristian Ramos es un actor mexicano de televisión quien debutó por primera vez en la telenovela de Hasta el Fin del Mundo en el 2014 Cristian Ramos dentro de la serie Vuelve a mí tomará el papel como Jeremías Montejo, el Chalo Jeremías Montejo, el Chalo, el galán del vecindario tiene como objetivo hallar al asesino de su hermana y obtener justicia por sus propias manos Por otro lado tenemos a la actriz Amaranta Ruiz Amaranta Ruiz es una actriz y conductora de televisión mexicana conocida principalmente por haber participado en el programa cómico Puro Loco es hija del actor José Carlos Ruiz también ha participado en varias telenovelas de TV Azteca y condujo el programa de ellas arriba entre el 2015 y 2016 Amaranta Ruiz dentro de la serie toma el papel como Rosalía García Rosalía García es la tía de Nuria ella se enfrentó a su esposo abusivo y trata de seguir adelante manteniendo su carácter jovial y solidario Por otro lado tenemos a la actriz Ana Sobero Ana Sobero es una actriz mexicana de cine y televisión en el año 1999 participó en la película A silenciosa como Andrea Domínguez la actriz es reconocida en su papel de Marcela Villa viuda de Luján en una mag en Manhattan y en mayo del 2008 posó desnuda en la revista Playboy Ana Sobero dentro de la serie interpreta el papel como Aida Jiménez Aida Jiménez quien cuida a los Cepedas como si fueran su propia familia Por otro lado tenemos al joven actor Andrés Sebastián Andrés Sebastián dentro de la serie vuelve a mí interpreta el papel de Andrés García el hijo de Nuria García Andrés García el pequeño hijo de Nuria que fue secuestrado Por otro lado tenemos al actor Antonio Álvarez Antonio Álvarez dentro de la serie vuelve a mí interpreta el papel de Isidro Sánchez el tigre Isidro Sánchez el tigre es el empleado que está dispuesto a seguir todas las órdenes de Braulio En el pasado sobrevivió a una gran tragedia que hizo que le tuviera un gran miedo al juego Por último tenemos al actor Jorge Luis Pila Vuelve a mí es una próxima telenovela estadounidense producida por Telemundo Global Studio para Telemundo en el 2023 La telenovela Vuelve a mí es una historia original de Sergio Mendoza y Amaris Paez Tiene previsto su estreno a través de Telemundo el 9 de octubre del 2023 Retomando el horario que dejó la octava temporada de El Señor de los Cielos para producciones originales Es así que esta gran serie está protagonizada por Winnie Levy y Samadhi Segedas Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima